Neutrofilia, episodio segundo, terror Mi amigo se alejó calle abajo, mientras sin explicación alguna, una sensación de congoja atenazaba mi alma. De improviso se detuvo, como si hubiera encontrado un obstáculo infranqueable. Volteó la cabeza hacia atrás y cayó como un fardo sobre la calzada. Petrificado, sin comprender lo ocurrido, logré reaccionar impelido por un ruido similar al estallido de una llanta, seguido por el tabletear de sonidos que, a pesar de mi ignorancia, me hicieron recordar las películas de guerra de las cuales era amante en mi legana adolescencia. En ese instante supe en mi interior que mi compañero de años juveniles había muerto. Un conjunto de figuras irreconocibles invadieron la calle y, como una turba, se desplazaron de un lugar a otro haciendo tronar el fuego de sus armas. Uno o dos automóviles estallaron en llamas y, en segundos, la tranquila avenida se convirtió en las puertas del averno, con la gente aterrorizada corriendo en busca de protección. El panorama era caótico. Los heridos sangraban profusamente, uno de ellos por un cráter abierto en su pierna. Tomé mi corbata y con ella hice un torniquete para detener la hemorragia. En ese instante, un espantajo rugiente apareció y me encañonó con su arma mientras llenaba el aire de alaridos infrahumanos. Mis recuerdos se detienen en este último cuadro, paralizado para siempre, pues perdido el conocimiento, me evadí de ser testigo del final. Desperté algunos minutos, horas o siglos más tarde. No recuerdo el tiempo transcurrido. La macabra figura había desaparecido. El área se encontraba destruida en su totalidad. Los vidrios de los edificios circundantes caían como una cascada de granizo, derretidos por el calor emanado por los incendios, cuyas llamas elevadas hasta el cielo danzaban en su huida de los potentes chorros de agua enviados por bomberos aparecidos quién sabe de dónde. El ulular de las sideras se mezclaba en una ópera endemoniada con los gemidos aterradores de los moribundos, desperdigados sobre una marea roja, que a través de las alcantarillas escurría dejando siniestras manchas sobre la doquín, llevando con ella la vida de los exánimes cuerpos.